Lo que busqué hacer hoy es hacer un paralelo entre el valor que existe en contarse historias en el storytelling y la forma como las marcas están buscando mantenerse relevantes y próximas a las personas. Entonces, muchas de las marcas que hoy son exitosas en su construcción, en su creatividad, su comunicación, absorben un poco de las dinámicas y de los valores históricos, milenares, que están en contarse una historia, que es algo muy esencialmente humano. Yo puse el caso de House of Cards como un ejemplo de la forma como las marcas hoy están buscando participar de una manera más interesante de una narrativa que no es más linear. Pero eso es un pedazo de una tendencia mucho más grande que es la transposición o la mezcla de los medios y la forma como una historia hoy puede ser contada a través de distintos medios y distintas formas. Si tomamos como ejemplo algunos seriados que se han lanzado y muy exitosos más recientemente como Lost o Breaking Bad o Game of Thrones. Son, digamos, historias en su esencia son historias con personajes, con tramas, con tensiones y todo, pero lo que logran hacer estos contenidos es transitar entre distintos medios. Entonces, en Lost lo puede tener una narrativa y entenderlo solamente por TV o puedes profundizarse e ir a buscar más detalles de la vida pasada de los personajes, del universo paralelo que se construye acerca de la trama en Lost. Lo mismo con Game of Thrones. Lo puedes seguir por la TV pero también la experiencia se enriquece a medida que la gente busca nuevos contenidos, distintos contenidos y que están disponibles en otros medios. Hoy las marcas también se apoyan mucho en la forma como, sobre todo, la generación más reciente de los millennials consumen contenido y no es de una forma lineal y no es solamente a través de apenas un medio, sino una mezcla y constantemente cambiante entre distintos medios.